Sonoro ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast Un espacio para conocer y discutir tópicos Históricos, científicos, filosóficos De actualidad y cultura popular Desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible Intentando siempre encontrar el humor Y el punto medio Amigos, qué bonito, ya estamos de regreso Aquí en este programa que a usted Tanto le gusta y tanta amargura Le causa Yo soy Bobby, su amigo personal Y gigante amable de confianza Y estoy aquí con mis amigos Abogados del Diablo, Sex Symbols Y todo lo demás Comenzando por Alejandro Vázquez El Vasco, ¿cómo estás querido? Bien, muy bien De confianza menos para fijar agenda Pero para todo el resto Sí, muy bien Acá muy contento Soy de confianza para ser gigante Como eso ya lo soy Y no puedo dejar de serlo No puede ser de desconfianza No podrías dejar de serlo No puedes confiar en que voy a seguir siendo amable Y gigante Sí, 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 exactamente Estoy muy contento Porque me gusta mucho Cuando el Corsario va a contarnos algo De lo que no tengo la menor idea Así que Vamos a darle para adelante De hecho pensé que el episodio Para un lado va a ir para el otro Creo que va a ser Una linda sorpresa Así que Preséntalo Así arrancamos Que creo que tiene mucho para contar Sí, vamos a presentar entonces Al Ratzinger De esta institución horrible Y podrida llamada Arejes El podcast El Corsario Alejandro Durán Estás adelantando El próximo episodio de Arejes El episodio de la semana que viene Spoiler alert No digas nada Ya Creo que es el que menos me ha gustado De todos los pinches Y eso que han habido unos buenos Oye, esa cerveza que se ve gigante ¿Qué pedo? ¿De qué tamaño es eso? Ya sé, güey Es de 710 De 710 ¿A poco hay de ese tamaño? Acá en Argentina Sí, porque Recordá que Ahora Modelo se fabrica en Argentina O sea, los de Modelo dijeron Ah, no se puede importar un carajo En Argentina Bueno, vamos a fabricarla Y entonces No se va a leer No se va a leer Pero Modelo se fabrica en la Argentina Y este Este Hay latita De 325 Creo Hay la botellita Coronita La chiquita también No, esa no hay Hay latita La botella La clásica Ajá Pero en España Me parece como de mi tamaño eso Es que no debería tomar Se veía como una ampolleta En tus manos Esa madre O parece que Vasco Es chiquitito Y tiene una cerveza O parece el anuncio De Danop ¿Te acuerdas del dedo? ¿Viste Danopsote? El Danopsote Marga Que buen pinche comercial Acá lo va a poner Isaac Para que entiendan Lo que no lo vieron Sí, sí ¿De qué no vas a hablar? Corsario Adelante Corsario Este Cuéntanos por qué Si me dejan hablar cabrones Quiero que nos expliques primero Por qué esta confusión Por qué dijimos que vamos a hablar de una cosa Y vamos a terminar en otra Cuéntanos Por favor El escenario Los micrófonos Las cámaras son tuyas Porque es tu podcast Y el podcast Que es de él ¿No? Sí Las regalías Todo ¿Cómo están cabrones? Primero los voy a saludar Tiene rato que Siento que pasó mucho tiempo Y no pasó tanto que grabamos Pero bueno Así suele Porque deberíamos haber grabado el martes Pero vos decidiste ponerte un parque acuático Un parque acuático en tu casa Pero tome y pared Tienes razón Se me ha olvidado ese pedo Este Fíjense que el tema Primero Pues yo tenía muchas ganas de hablar De platicarles De la congregación en la que estuve Cuando me fui al seminario ¿No? Los Misiones del Espíritu Santo Al seminario Al seminario Al seminario Y este Y Y en un principio era la idea Pero cuando empecé a estudiar Otra vez Como que a A retomar esa Es lo que alguna vez leí Cuando estaba allá Me topé con una figura Que es La fundadora De este De este movimiento Que a ver Los Misiones del Espíritu Santo Son parte de las obras De la Cruz Que es un conglomerado De cosas De fundaciones Que hizo Conchita Cabrera de Armida Y este Y bueno Este es un brazo De ellos Pero al final Se quedaron con todo Gracias a un papa Este Pero bueno El chiste es que La vida De Conchita Cabrera de Armida Es Para algunos Para los creyentes Es algo increíble Y para mí Es algo escalofriante Y creo que Ustedes lo va a hacer Y vos la estudiaste Como algo increíble Y ahora la volviste A estudiar Como algo escalofriante Exactamente Eso es tremendo Está bien cabrón Pero lo que me doy cuenta Es que realmente No me contaron La verdadera Historia De esta mujer No En el seminario Te mintieron Imposible No que te mientan Sino que te cuentan La parte bonita Oye Pero además Además En las escuelas De los misioneros No se habla mucho De su vida ¿O sí? Porque yo estoy En una prepa De los misioneros Del Espíritu Santo Igual que tú Y en el Inumic No se habla de ella Nada 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 De hecho Javier Sicilia Que es el que escribió La Amante de Cristo El libro De este De Conchita Caramida Está completamente Influenciado Porque él estudió También en esa escuela Ok Entonces Él es Él escribe el libro Adorándola O sea Hablando Bien de ella Pero cuando Y le salió mal Mames Es que no hay manera De que esto esté bien No hay manera No hay manera Y entonces Me gustó mucho El estudio De este episodio Porque Leí Al lado contrario Y Y Y Y descubrí Cómo está de la chingada Y cómo es tan fácil Vamos a hacer un ejercicio Corsario Vamos a hacer un ejercicio Sí Contanos si podés En tres líneas Cuáles son las cosas buenas Que te decían En el seminario De ella Porque quiero Quiero que el público Y yo que no sé nada Y creo que Bobby Entiendo que tampoco No, no Yo no conocía Por eso Que primero tengamos La idea buena Y que conforme nos vaya Quiero que hagamos Tu viaje Y el viaje De tu desilusión Y el viaje De Sicilia Así que arranca Diciéndonos lo lindo Y después le damos Dale A ver Ok Cuando yo estaba En el seminario Si usted Misioneros De Espíritu Santo Escuche solo Los primeros cinco episodios Los primeros cinco minutos Y apague Y apague Y va a quedar contento Le van a decir En los comentarios El episodio Se acaba En el minuto nueve Exactamente Empieza en el ocho Termina en el diez ¿Por qué tendrá Esa voz siempre? ¿No? ¿Por qué habla así Esa persona? Puede ser una persona Ya mayor Y nosotros le estamos Dando voz Y habla como Chabelo No será Chabelo No será que Chabelo Hace el comentario Para mí A partir de ahora Es Chabelo El que hace el comentario Dale Empezá Oigan Pues bueno Este Cuando yo entré Al seminario A Conchita Quebrera de Armíder Le llamaban Dentro del seminario Nuestra madre Todos se referían A ella Como nuestra madre Porque Pues era la fundadora Pero Siempre te contaban Estas anécdotas De que Era una persona Tan entregada A Dios A Jesucristo En particular A la figura De Jesucristo Era tan entregada Que le regaló Su vida Por completo Sus bienes Su vida Todo la chingada De hecho Uno de los campos De oración Más importantes De los misioneros Es Jesús María En San Luis Que era un terreno Una hacienda De esos güeyes De la familia Cabrera Entonces Una de las anécdotas Que me acuerdo Que contaban Es que una vez Alguien le robó Su bolso Y ella lo correteó Por varias cuadras Solo para decirle Que lo perdonaba Por ese robo Entonces Es ese tipo De idea Que la idealizan De tal manera Que te la venden Como una santa Desde la punta Del dedo Hasta el último Pelo de la cabeza Pero No te cuentan Que este Que pues esta mujer Tuvo una infancia Que Cualquier Cualquier persona Que tratara Si a su hijo Ahorita Pienso que se lo quitarían Es una locura Lo que ella vivió Oye pero Tiempo Tiempo Si vamos a hacer El ejercicio De vasco O ya no Si si Eso fue lo bueno Todo lo bueno Que tenía para decir Ya acabó Ya vamos a Ya no hay nada más Ya no hay nada más Estoy tan Tan clavado Con la historia Que ya no puedo ver Más allá Pero fíjate Fíjate una cosa El Como la anécdota Esa De Que lo persiguió Al ladrón Es un Excelente elemento De adoctrinamiento Dentro del seminario Para decir Ustedes también Tienen que perdonar Cuando les hagan Algo horrible Porque después Te hacen cosas horribles En el seminario Entonces es un Excelente elemento De adoctrinamiento Pero bueno Entonces Lo bueno Para resumir Porque el corsario No respeta consignas Lo bueno que tenía Era que se entregó Totalmente a Cristo Que donó Donó Todo lo que venía Y que perdonaba Hasta el que le hacía Cualquier burrada Eso sería Y era la madre De todos Ok Bueno Bueno Entonces Y ahora ¿Cuál es la realidad? Ale Ay la realidad Se las voy a platicar La voy a tratar De desmenuzar Es muy largo Pero vamos a tratar De hacerlo en una hora Porque si no nos chingan Ok Entonces Si quieren Les comienzo Con el relato Dale Pues Manuel El viejo se instaló En Villa de Monclova Y en ese entonces El lugar estaba sujeto A la intendencia De San Luis Potosí Era un mundo De frontera Y la voluntad Feudal Se limitaba A defender El territorio De los intrusos Y a su vez Pues seguir conquistando Más tierras Y más tierras Los intrusos Los intrusos Digamos Los que antes Estaban en esa tierra Los intrusos Serían Los que Habían enterrado A todos sus muertos Durante mil años Esos eran los intrusos Exactamente En aquel mundo difícil Y áspero Las constantes invasiones De tribus chichimecas Los degüellos Violaciones Y sacrificios Estaban a la orden Del día Obviamente Eso era Todo eso Era los españoles A la misma persona Era el de huecho Violación y sacrificio No Se lo pegaban Al mismo bate Y lo quemaban A la chingada Este Si eran unos tipazos Al poco tiempo Según los registros Don Manolo Pues sentó cabeza Decidió Decidió casarse La parroquia de Monclova Fue la sede De Este De la boda Y Andrea Alderete Y García La novia Era la hija De un teniente Capitán Cuya Pues Cuya dote Debió de haber sido Bastante atractiva Para Don Manolo Y tenemos Al hombre de finanzas Amparado por la corona Que Este Pues une lazos Con la hija De un hombre de armas De esa relación Van a nacer Seis hijos Pero A la madre Pues Si No No Todo el mundo Tuvo 9 20 18 Si Si Eran esos Esos tiempos Esos tiempos Pero en este relato Solo nos interesa Uno de ellos Su nombre es Francisco de Paula Él será El abuelo De Concepción Cabrera de Armida Don Manuel Debió ser Un muy buen Administrador Porque Este O bien Tenía una relación Muy buena Con el Virrey Venegas Porque bueno Este De esta De esta amistad Fue promovido A San Miguel El Grande Para los que no sepan San Miguel El Grande Lo que después Va a ser San Miguel De Allende No Pero Ah ok Ok Posterior Antes se llamaba San Miguel El Grande Este Esto fue En carácter De contador Y administrador De la real aduana En 1790 El Imperio Español Pues parecía sólido No Nadie sabía Nadie pensaba Que pudiera pasar algo En este Que desvaneciera El poder Que tenían los españoles Y No había forma Tampoco De que ellos supieran Que el lugar O sea San Miguel Se iba a convertir En la cuna De la guerra Por la independencia Un terreno Bastante peligroso Para un político De la corona española Al día siguiente Que nuestro cura Hidalgo Se prendiera A dos manos De la campana De Dolores Al grito De viva Fernando VII Y de pasada De alguna De sus novias Ignacio Allende Se dirigió A la contaduría Y amenazó A Don Manolo Para que le entregara Las llaves De la caja De la aduana Donde guardaban El dinero Pero esto fue En 1810 Esto fue Esto fue En 1810 O sea Tuvo 20 años Estuvo bien Tuvo acomodado De huevos No se puede quejar No se puede quejar Y aparte Tenía un chingo De bienes Algo guardó Seguro Claro Exactamente Si hubiera sido Una suerte de mierda Llegar así Me acabo de casar Y al día siguiente Por eso Lo contó Hubo como una Al día siguiente De Ale Que parecía Que el tipo Se instaló Y al día Si Lo estaban esperando Dijeron A ver A qué contador Le hacemos La revolución A este No, no Hubo Hay un gap De 20 años En el que El tipo Acumuló Para que después La nieta Se lo pueda donar A otros No pensé Que al decir El grito Dolores No pensaran Que pasaron 20 años Pero bueno No sabemos Si don Manolo Se resistió A esto Estoy seguro Igual Perdón Pero estoy seguro De que Hidalgo Hizo gritar Alguna Dolores Antes Antes del grito De Dolores O sea que Exactamente O sea que Podría haber sido Podría haber sido Que Que fuera otro Grito de Dolores Totalmente Este Digo que no sabemos Si don Manolo Se habrá resistido A la A la A la pedida De las llaves Aunque pues No importa Si lo hizo No Porque como quiera Fue encarcelado Y condenado A morir En la horca En uno de esos Juicios sumarios Que hacía Nuestro querido Cura Este Propio De esas De sus huestes Bueno en la caja Había 2.900 pesos Que los extrajeron Y pues Formaron parte De la lana Con la que Financiaron Parte de la guerra Si bien Manolo Debió morir Colgado Junto a esos Sus paisanos Fue literalmente Salvado Por la campana Que avisaba A los insurgentes La llegada De las tropas De Félix María Calleja Ok Huyeron Huyeron Todos Porque llegó Con el Con el ejército Y este Y dejaron A don Manolo Ahí wey Con la pinche Soga en el cuello Vestido y alborotado Y supongo que también Los huevos Porque no mames Todo miado El wey Y este Y pues Al final Un milagro Un milagro De Dios Porque existen Los milagros De Dios Lo había salvado De morir Ese día Y este Y bueno Pues pongo Con negritas Que ese día Nada más Porque aproximadamente Una semana más tarde Moriría en su habitación Este Si Se lo llevó A la chingada Ahí En la casa De San Miguel O de Guanajuato No sabemos bien Donde fue Pero bueno Ya saben Dios actúa De maneras misteriosas Entonces Debemos Este Dejar De lado Un poquito A don Manolo Vamos a hablar Más de Don Antonio Arias Que es un hombre De dinero El otro abuelo El otro bisabuelo De Concepción Es viudo Tiene dos hijos José Luis y Clara Era procedente De Castilla De Castilla La Vieja Llegó a San Luis Potosí A principios del siglo XIX Se estableció En Santa María del Río Para quien no sepa Es un pueblo cercano A San Luis Donde hay unos rebozos Muy bonitos Si quieren ir Está bien chingón A diferencia de don Manolo Don Antonio Era un inversionista Llegó Por su propio pie A Tierras Mexicas En busca de expandir Su capital Al poco tiempo Se hizo de dos haciendas Importantes Que eran Pero bueno Pobre no era No, no Este cabrón Eran millonetas Este Tenía la peregrina Y el jofre Más tarde Compró Palo Blanco Sin albur Langostura Nadie lo estaba pensando Hasta que tú Lo dijiste Palo Blanco Sin albur Langostura Con albur Con albur Soledad Sin albur Y labor del río Extrañamente Con albur Esto está cabrona Porque labor del río Para quien no sepa Es una Es una zona Hoy en día Donde tienen un centro Famoso Un balneario De aguas curativas Que se llaman Las aguas de Por supuesto No tenía que ser De aguas curativas La raza va ahí Porque dicen Que el agua Tiene propiedades Curativas Y la chingada Y van y se bañan Ahí Ok Pero bueno Bueno pues Don Antonio Conserva estas haciendas Y no obstante La guerra Que ya había comenzado Este Logra Pues Que no se las quiten Y esto En lo personal Considero Que lo logró Gracias al territorio Que ocupaba San Luis Potosí Era un territorio Controlado por la corona Yo creo que Hasta la fecha Los güeyes que viven ahí Creen que sigue Controlado por la corona Oye a ver Explícame Que tienes Contra nuestro público Potosí No Contra el público No Contra la raza Mucha raza Que vive O sea Nuestro público O sea Los que no son públicos Los que no escucharían Herejes Los que no escuchan Herejes Es que hay un punto clave Histórico A diferencia de Guanajuato Ajá Que era la cuna De conspiraciones insurgentes Los hacendados Que vivían En San Luis Potosí Eran Era un apoyo Para Calleja Ok Y aunque siempre hubo Pues Un abuso laboral Obviamente Dentro de las haciendas Generaban Una cierta Estabilidad Laboral Y económica Porque Mantenían A la gente Con trabajo Entonces Como había lana Y la lana La controlaban Esos güeyes Y todos Los hacendados Formaban parte Del grupo Que apoyaba La corona Pues había Un mercado Además San Luis Siempre fue El centro Pues es el corazón De México Y por ahí Pasaba todo tipo De mercado De cualquier cosa Desde carnes Hasta frutas Verduras Todo Entonces El oro La plata Todo se movía Por ahí Entonces Era un lugar Muy rico O sea Los indígenas No tenían Poder ahí Los insurgentes No tenían Poder ahí Los que tenían Poder ahí Eran los españoles Que Lo que tú me estás Queriendo decir Es que el Potosí No es facho Sí Claro Ok Ok No todos Pero la gran mayoría Ok Bueno El chiste Es que don Antonio Siempre apoyó A fuerzas realistas Entonces Al morir Todo su peculio Pues se lo dejó A sus hijos José Luis Quedó viudo Muy rápidamente Su hijo mayor Se quedó Con la hacienda Del Jofre Y Palo Blanco Y Labor del Río Mientras que Clara Se casó Con Pedro Pablo Cortines Y heredó Las haciendas De Langostura Y Soledad Se convirtió Ella en una mujer Muy devota Y aquí empieza El desmadre Apoyó mucho Al seminario potosino Y a las hermanas De la caridad Murió sin tener hijos Y al hacerlo Dejó las haciendas A su hermano Por su parte José Luis Tuvo tres hijos Que fue Rafael Clara y Luis Rafael Hereda El Jofre Palo Blanco Y Labor del Río Y se convierte En un político importante Oye entonces Hasta el momento Se le fue viva A la iglesia Si por ellos Hubiera sido Se quedan Con todas las propiedades Se van a quedar Con todas las propiedades Bueno bueno Pero por el momento Hasta el momento Si si Ahí dijeron Hijo de su madre Se nos fue Pero todos estos weyes Apoyan al clero Porque apoyan A los conservadores Bueno si O sea es el Bueno más tarde Van a apoyar A los conservadores Pero bueno Este wey llega A ser presidente Municipal De Santa María del Río Y este Durante el porfiriato Muere en 1901 Siendo el jefe Político de la ciudad Por otro lado Luis Que había heredado La parte del Jofre La llamada La mesa de Jesús Angostura y Soledad Hizo carrera Eclesiástica Ok Estudió derecho Canónico Y natural En el Seminario Tridentino De 1883 A 1885 Y fungió Como vicario Capitular De cabildo Ok Para los que no sepan Un vicario Capitular Es un presbítero Que había sido elegido Por el cabildo De la catedral De su respectiva Diócesis Y este cabrón Fungía como obispo O arzobispo Cuando este puesto Estaba libre Entonces Lo mandaban A alguna sede Que estaba vacante De alguna diócesis Y es lo que hacía Era como un Interino Era una figura Muy importante El güey tenía un poder Dentro de la iglesia Importante Clara A la muerte de su padre Heredaría Otra parte De la hacienda Del Jofre Conocida como El Bozo O la mesa Del carretonero Y también Heredaría La peregrina A los 17 años Contrae matrimonio Con Octaviano Cabrera Hijo del tercer matrimonio De Francisco de Paula Quien A sus 64 años Seguía Pues Cogiendo como conejo Ya que María de Jesús La cabex Su última esposa Tuvo otros 5 hijos Madre mía Si güey Escuchemos Si quieren Un fragmento Bueno Les voy a platicar Un fragmento De lo que escribió Ah Pensé que venía Con audios Esto Y no nos habían avisado No mames Trajo Trajo Multimedia Si 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 Se los voy a narrar Yo culeros Escuchemos En mi voz Mientras lo leo Yo pensé que iba a ser Como cuando pusimos Una batalla Narrada Por Rodrigo Fue rarísimo Prendí un chingo De velas Puse un crucifijo Me traté de Invocar a Conchita Y no apareció Cabrón Si no lo hubiera grabado Pero se los voy a platicar Si habrás invocado La Conchita A vos en tu juventud Pero bueno Sigamos adelante Mi abuela paterna Era muy devota A las 4 de la mañana Oía misa Diariamente Fundó la vela perpetua En San Luis Murió un sábado de gloria Y se llamaba María de Jesús La Cabex Su mamá Es decir Mi bisabuela Era una santa Y volvía De sus excursiones A la casa De los pobres Apenas con vestido Que les daba Hasta la camisa Bueno pues Va que vean Más o menos Cómo era la familia De la persona De la que vamos a hablar Octaviano y Clara Se casaron El 23 de noviembre De 1848 En el mismo año Que México Firmó los tratados De paz Con Estados Unidos Y a su vez Perdía Los territorios De Texas Nuevo México Y la Alta California La pareja Se estableció En San Luis Potosí Su casa Se encontraba Ubicada En una de las zonas Más exclusivas En aquellos años En el centro De la ciudad Ahora es un banco Ok O era un banco No sé qué chingado O sea ahora Pero bueno La última vez que vi Era un banco Estaba bien Con que ahora es un banco Nadie lo iba a ir a chequear Estaba bien Ya saben Ya saben Qué tal que los potosinos Ya están ofendidos No este pendejo Ya habló mal No es una farmacia Guadalajara Pendejo Pero bueno El chiste es que formaba Parte del año O sea siguen en contra Del aborto Digamos Eso no cambió Al menos ya venden Condones Bueno Tuvieron sus primeros Seis hijos Güey Sus primeros Seis hijos Sin ningún Percance Pero el 8 de diciembre De 1862 Sí señores El día de la Inmaculada Concepción Aquel año En que se desembarcaría La alianza tripartita En el puerto de Veracruz El año en que Ignacio Zaragoza Y Porfirio Díaz Se hicieron grandes En Puebla Aquel 5 de mayo Para que después Nos pusieran una putiza Y nos impusieran Al emperador Maximiliano Pero esa ya es otra historia Que ya contamos ¿No mi Vasco? Sí claro Si no lo recuerdo Vaya a escuchar El episodio 36 Un indígena La ciudad presidencial Y bueno Pues deleítese Bueno ese pinche año O no Ese pinche año Concepción Loreto Antonia Concha En honor a la Inmaculada Concepción Loreto Porque pues El día de su bautismo Era la fiesta De traslación De la Santa Casa Y Antonia Por los huevos De Don Octaviano Por la profunda Devoción Que su padrino De óleos Tenía A este A San Antonio De este De Padua Este Era Es el que consigue novio San Antonio de Padua Es el que consigue novio ¿Qué hay que poner de cabeza? Sí No sé No sé eso Pero es el que se le pide novio Ajá Que para que funcione Tienes que poner A la estatuita De San Antonio Ah sí es cierto Bueno ese güey Este Pues el tío Era medio aceta Porque pues el San Antonio de Padua Era medio aceta ¿No? El güey Ese día A las 10 de la mañana No el güey Ese día A las 10 de la mañana Nace Quien va a ser La fundadora De las obras de la cruz De las cuales Forman parte Los misioneros Del Espíritu Santo Y es por eso Que ellos llaman A Conchita Cabrera Nuestra madre Como le decía hace rato Pero bueno No me quiero adelantar Ese pedo Porque como toda historia De fundadora De algún culto De este Tiene una aparición De Cristo Tiene una aparición De Cristo Tiene una aparición De Cristo Horda circuncisa Tiene una enfermedad Desde pequeña O todas las anteriores Exactamente En medio En medio De este Del desgarramiento De la nación ¿No? La vida De la pequeña concha Pendida A ver Espérate Yo quiero saber Algo de Argentina Antes de que continúes No, no Es que un argentino No puede escuchar Este episodio A las concepciones Hay un argentino Infartado De la risa Cuando el corsario Dice la pequeña concha La pequeña concha O sea, no A ver Es que eso Apagaron Todos los argentinos Dejaron de escuchar Yo estoy haciendo Un esfuerzo Sobrehumano Para no hacer chistes Cada vez que dice concha Entonces las concepciones Y el hijo de puta Dice la pequeña concha Aparte Me la hace difícil Little concha Sí Sí, little pussy Little pussy Sí A ver Pero mi pregunta Es que ni siquiera Puedo preguntar Pero mi pregunta es ¿Las concepciones En Argentina También son conchas O no? No, por supuesto Que no De ninguna manera Ah, ok Esa era mi pregunta No, Connie En Crea se le dice Connie Y ahora ¿Sabes cómo les dicen? ¿Cómo? Campeonas del mundo Les dicen ahora Chingada madre Carga santa Le pusieron del gogle A un cabrón Güey Que no mamen Es un apellido Bueno Ya aclarado Quedó aclarada mi duda Muchas gracias Procede con la historia De la pequeña concha Ya me perdí a la chingada ¿Dónde estaba? La pequeña concha Estabas en una pequeña concha Ah, la pequeña concha Bueno La pequeña concha Pende de un hilo Ok O sea O sea Usaba tanga No, no Pero normalmente es al revés ¿No? Un pequeño hilo Pende de la concha Sí, sí En este caso es al revés Como signo de una vida mística Nace flaca Pequeña Adolorida Enclenque Un ratón Un desastre En palabras de Javier Sicilia Pues cinco o seis meses Antes de la llegada al mundo De la pequeña concha Clara había enfermado Y era de esperarse Había perdido siete hijos Y se encontraba al borde de la muerte O sea, no mames Antes de que naciera Conchita Había perdido siete huercos Güey Claro No mames Qué locura Entonces Así que Pues llamaron al médico Este Octaviano Lo llamó Y le dijo Que tenía que escoger Entre la vida de su esposa O la vida de su hija Y no mames Como en la casa del dragón Güey Porque Porque obviamente En estos casos Siempre debe decidir Un hombre ¿No? Ni modo que Clara decidiera Este Sobre su propio cuerpo Eh Parece Este Que Estás muy futurista Corsario No mames Es que sí Esa idea es como del dos mil cincuenta y tres Sí, tiene razón Güey Está muy Está muy mamón En ese tiempo Hasta el machismo Estaba muy cabrón No como hoy Que ya estamos Completamente Deconstruidos Ahora saltamos Sí, sí Ya es otra cosa Ahorita Pues bueno Para bien Para bien Para bien De la madre Güey Octaviano decide Por Clara ¿No? Y por Y pues como Todos sabemos Que en estos casos Este La ferviente devoción Crea milagros Inesperados Eh Los medicamentos abortivos Que recetó el doctor A Clara Obraron en sentido contrario Y fijaron a la niña En el vientre materno Ok Un antiaborto Sí, sí Un antiaborto Eh Concha y Clara Estaban débiles Pero Pues Y después de siete partos Es lo No mames No mames Sí, después de siete partos Sí Queda débil Exacto Sí, gracias por explicarlo Porque Creo que el corsario No lo había entendido No lo había entendido Es que nosotros No tenemos coche Como lo que Estamos aquí Todos en negrejes Aprendiendo a hablar Argentino Sí, sí, sí Bueno Este Como Ni morir Ni nada Es más peligroso Que terminan en el limbo Este El 10 de diciembre La llevaron a bautizar Wey A la parroquia Del sagrado Del sagrario De la catedral De San Luis Potosí O sea A ver San Luis Potosí En diciembre Wey En diciembre En San Luis Potosí Cabrón ¿Saben el puto frío Que hace en diciembre En San Luis Potosí? Aparte La bautizó el tío Luis Cabrón Es el hermano de la mamá No sé Este Cómo eran las reglas En esos años Pero Pues yo creo que era más fácil Que el tío Luis Fuera a la casa A bautizar a la niña Que estaba valiendo madres Que sacara a la bebé Que se debatía Entre la vida y la muerte Qué locura Con dos días de vida O sea Y todavía no se inventaba Lo que dicen las mamás Ahora así De que Si no has visto un niño Si has visto un niño Que no está bautizado Con agüita así del baño Tú haces esta oración Y ya bautizado Todavía no se inventaba Sí he escuchado eso Sí Pero bueno No podemos esperar mucho De la pareja Este Si doña Clara Tuvo cinco hijos más Después Después de Concha Sí Que por cierto Dos murieron Siendo muy chicos Carlota Por ejemplo A los tres años Y Constantino Seis días después De que murió su hermana Pero bueno En esas ocasiones Al parecer los milagros Brillaron por su ausencia Lo básico en esto Es que Esto refuerza La idea De que ella Era elegida Por Dios Esta idea egoísta Sobre la cual Se recarga Todo aquello Que beneficia A la iglesia El nacimiento Sería visto Como una lucha Entre el dolor La belleza El gozo De hecho Concepción Escribiría después Qué beneficios Del Señor Ya antes de nacer Me alcanzaban Sus favores Siempre que esto Siempre que Siempre que recuerdo esto Me estremece el corazón Y quisiera Deshacerme De mi En mi gratitud O sea Es como la gente Que da gracias a Dios De que otros Se murieron de COVID Y no ellos Así es Es lo que gira Todo este pedo Debido a que Su madre Estaba en un estado Crítico Se encontraron Pues se buscaron Nodrizas Que pudieran alimentar A la niña Sin embargo En el libro Hablan de que Muchas nodrizas Abusaban de la confianza Robaban cosas Entonces No le daban La leche Que le debían dar El chiste Es que ninguna La pudo Sacar adelante Nadie la pudo levantar Estaba muy delgada Estaba Pues estaba muriendo La niña Así que El doctor ordenó Llevar a la niña Al campo Se fueron A una de esas Haciendas Que temían Escapando de la ciudad Que en parte Tiene como cierta Lógica Que haya dicho esto Porque en aquellos tiempos Pues no había drenaje Entonces la ciudad Fueron focos de infección Y también Para ver Si alguna mujer Del campo Pudiera Ayudarla Siendo la nodriza Y que estuviera Desinteresada Y si La encontraron De hecho Encontraron A una persona Que va a ser fundamental En la vida De concepción Y bueno Ella escribe Después La quise mucho Y cuando Tuve uso De razón Y comprendí Lo que debía Lo que le debía Mucho más Debo una vida Dios mío Tal vez El alma De aquel niño Te hubiera dado Mucha gloria Y yo Tú preferiste A esta Emponzoñada Tarántula Y por qué Solo por tu bondad Incomparable Si Este La nodriza Que consiguieron En esa hacienda Perdió su bebé Un bebé Recién nacido Que murió Por darle La leche A concepción Guau Y ella le agradece A la verga Ella le agradece A Dios También torcidos Que horrible Si cabrón Está muy Muy cabrón Pero Pero Le podía dar A los dos O sea No tiene ningún sentido Eso Una madre Le puede dar A los dos No No es que por darle A uno O sea La leche No se acaba Pero a ver Piensa en esto Estás hablando De una familia Poderosa De alguna manera Acomodada En la sociedad Potosina Más importante Del momento Y esta mujer Era una mujer Este De campo Pero entonces Si murió El bebé No es porque Ah por eso Es porque Le prohibieron Darle al bebé De ella No porque No Ah ok Estamos asumiendo Pero muy probablemente Por ahí va la cosa Ateniendo a cómo Funcionaba La leche En ese entonces Bueno Está bien Me parece bien Porque no le iba No iba a estar Ensuciando Las tetillas Con el bebé De ella Para que después Tomara Tomara Concepción Me parece lógico La verdad Hay que mantener Cierto nivel De higiene Y de distancia O sea Era Era como Un este Cómo se llama El restaurante Que tiene Las mesas Gandhi Y las mesas Sonora Grill Era como El Sonora Grill Pero de las tetas Esto Entonces Tenían la distinción Me parece bien Me parece bien Algo así Yo hubiera hecho Lo mismo Bueno Concepción Recibió una educación Muy rigurosa Por parte de sus padres Una anciana Santillana Fue la que le enseñó A leer Luego pasó a estudiar Con una señora De apellido Negrete Pero a su mamá Como que no le gustó Mucho No sé qué chingados Le enseñaba Que no le gustó Este La forma de educar Y la sacó Para meterla A un colegio Que era El colegio De las hermanas De la caridad Solo estuvo ahí Seis meses Porque Bueno En ese entonces Entró el poder Del lerdo de Tejada Y bueno Quien Había asumido La presidencia A la muerte de Juárez Y adoptó Las leyes de reforma Entonces Expulsó A las hermanas De la caridad Junto con los jesuitas Creo que platicamos De esto En el episodio De Juárez Y este Y bueno Concha se quedó Sin escuela Debido a esto Su educación Concha mal educada Si una concha Mal educada Ahora son Ustedes Yo no estoy Diciendo nada Debido a esto Su educación Se centró En su madre La llevaba A misa Diario A primera hora No le permitió Usar ningún Tipo de joyas Al parecer La señora No usaba Piercings Concha No usaba Piercings Al parecer Tenía una Especie de Voto de pobreza La señora Y la ponía A limpiar pisos Y todo el tiempo La tenía En trabajo Doméstico También le enseñó A invocar A la Virgen María Lo que sea Que eso Signifique Que sabe Como chingados Pero bueno Capaz que sí Eso está muy útil Si vas en un caballo Desbocado Y sabes invocar A la Virgen Se para Estamos hablando De una niña De cinco años A su padre Por su parte Le gustaba Pues el trabajo De hacienda No el trabajo De campo Y la obligó A montar el caballo A los seis años Cuentan que La primera vez El caballo reparó Y la niña Salió volando Y él La levantó La sacudió Y la volvió A subir al caballo Era Esa es una historia Muy mexicana Si Te vas a forjar La vida Era ajena A todos Los demás niños Porque A Concepción No tenía Permitido Hacer amigos Su única amiga Era su madre En las horas Y la Virgen Cuando la invocaba Y la Virgen Y la Virgen Sí Y este Las horas antes de dormir Siempre estaban llenas De rezos Parte en lecturas Y parte en instrucciones De la doctrina Rezar el rosario Y leer el año cristiano Era costumbre O sea hasta ahora Estás contando Tu infancia No Para quien no sepa El año Yo tampoco sabía Pero el año cristiano Era un libro Que recogía Las vidas heroicas De los santos Y las idealizaba Las romantizaba Entonces Este trabajo Lo llevaban A cabo Clara Y su hermana Luis Tendríamos que conseguir Ese libro Para los santos Absurdos 2 Sí Sí O para un contenido De Patreon Que haga el corsario Uno de los tantos Que hace Él podría hacer Sería bueno Sí Con lo que hoy Les voy a platicar Yo creo que Quedo excluido De hacer contenido Bueno El hermano Luis Era un clérigo Era un canónigo Este El cabrón Pues este Era como que La figura El modelo A seguir En la vida De Conchita Después de De eso Todos los días Tenía un momento Para lecturas personales Las lecturas de Concha Eran novelas De corte religioso Las lecturas de Concha No puedo seguir No, no puedo seguir Me imaginé Me imaginé a la peor Tarotista del mundo No, no puedo seguir No Yo me tengo que ir Muchachos Yo no Yo tengo que dejar Este programa No puedo hacer Bueno Bueno Las lecturas de Concepción Eran novelas De corte religioso Hasta libros De piedad cristiana Estás hablando De 16 años Cabrón No mames Pero bueno Pero no crecía O sea Ya contaste un montón De cosas Seguía teniendo 6 años Seguía teniendo 6 años 6, 7 años Tenía en este momento Ok Pero bueno El año cristiano Era su libro favorito Y esto lo hacía Muchas veces En compañía De su hermano Primitivo Quien Primitivo Se llamaba Primitivo El hermano El más chico Primitivo Le pusieron Al hermano Le decimos primi Le decimos primi Si quieres Para que no te Decíle Me estoy muy bien Decíle pija Decíle pija Que va a ser lo mismo A efecto de este programa De hecho El primitivo Fue jesuita De grande Se volvió jesuita Como todo jesuita Bien primitivo Si Y entonces Bueno pues A ver Espérate Ya La vida de la niña De Concepción Ya no le voy a decir concha Porque pinche Vasco se me va No por favor sigue Yo siento que hablo Por el público Cuando te pido Que por favor Le sigas diciendo concha No porque no me van a dejar Terminar cabrón Entonces Siempre su vida Fue alrededor de sus hermanos Mayores Todos eran varones Entonces Este Porque no tenía hermanas De su Así tenía hermanas Pero una hermana Mucho más grande Y una hermana Mucho más chica Entonces ella Andaba ahí flotando Entre puro vato Y este Esto Pues Cuando se aburría O sea Concha Andaba flotando Entre puro vato Es que aunque tú No lo digas Nosotros Le vamos a encontrar La forma Ella Ella se aburría De jugar Y lo que hacía Era buscar Pues su soledad Ella dice Me encantaba Esconderme Fíjate Me encantaba Esconderme A platicar Con los ángeles Y así Lo hacía O sea Estaba re loca La nena Pobrecita La habían vuelto Loca Con todo ese Adoctrinamiento La habían La habían Llevado Un lugar Sí Ok Eso es lo delicado De concha Sí entonces Y así Lo hacía Refiriéndoles Al Lo que me apenaba Y pidiéndoles Su ayuda Para otros Y para mí Yo sentía En eso Y en invocar A la virgen Mucho consuelo Y plena seguridad De ser escuchada Cuando no estaba Haciendo eso Estaba encerrada En la biblioteca Del tío Luis Leyendo El año cristiano Se imaginaba Imitando A los santos Y a los mártires Para así Ganarse el cielo Este asunto En este momento De su vida Ya comenzaba A obsesionarla Admiraba A la virgen María Por soportar El dolor De ver a su hijo Crucificado A san sebastián Por el amor A cristo Este recibió Las flechas De un verdugo A santa paula Romana Que deformó Su rostro Y lastimó Su cuerpo Con el cilicio Para agradar A cristo Y ella Quería participar Quería agradar A cristo De esta manera A los 10 años Vamos a dar un brinco Aquí Hizo su primera comunión Se cuenta Que no cabía De la emoción Por primera vez Iba a recibir El cuerpo De cristo Yo era feliz Felicísima Recibiendo Al santísimo Sacramento Sentía El ser Sentía el ser Una necesidad Indispensable Para mi vida Palabras De una niña De 10 años Y entonces Llega la adolescencia Su vida Cambia Cambia De manera drástica Se le prohíbe Jugar con hombres Se le exige Un comportamiento Recatado Se vuelve Ensimismada Busca la soledad La eucaristía Se vuelve Una fascinación Para ella No sabía Cómo relacionarse Los autores Dicen Que estaba Enferma Del alma Que Dios Pues si Cómo chingados Va a saber relacionarse Si nunca La dejaron Tener amigos No mamen Pero por supuesto No Nunca Nunca Tuvo vínculo Con la sociedad Era una niña Que vivía en su cuarto Leyendo mamadas No, no solo eso Sino que era Que le había metido Toda una cosa mística Que o sea No solo la alejaba De lo mundano Sino que La tenía la cabeza En cualquier lugar Un delirio Todo Si Y Javier Sicilia Dice Que Dios Se apoderó De su cuerpo Sin que ella Lo supiera Y que eso La llevó A enfermarse Eso decían Los sacerdotes No le demos Muchas vueltas A esto La religión Ama Ama Romantizar Las vidas Para Este De este tipo De personas Para mi Concepción Nunca tuvo Una relación Con nadie Fuera de su familia Y era una mujer Que no sabía Cómo comportarse En sociedad Porque Fue privada De eso No podía Tener amigos No podía Platicar con nadie Fuera de su familia Su madre Era su única amiga Y ya estaba Medio loca La niña No resulta Difícil imaginar Cómo sufría El contacto social Además que Probablemente Tenía algún tipo De trastorno Su negativa De ir a los bailes Por ejemplo La querían llevar Siempre a la lonja Que es un lugar Que los españoles Utilizaban Para reunirse Y todas las mujeres Potosinas De la alta sociedad Conocían a sus futuros Maridos En ese tipo De bailes Entonces la llevaban A eso Y ella no Sabía cómo Vincularse Claro Entonces Pues tenemos Tenemos a una Iba a decir A una concha Trastornada Pero Ya lo estás Haciendo a propósito Ya lo estás Haciendo a propósito Es que le metieron Muchas ideas Wey No, no Hasta el fondo Es que Ya 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 Conforme Pasa su vida A partir de aquí Ella Conoce A A su Este A su novio A Pancho Con el que se va a casar En uno de estos bailes Se van a morir Pero en Argentina Un Pancho Es un hot dog Es un hot dog Entonces Concha y Pancho Ta madre Wey Me encanta Que no viste Me encanta Que no viste Venir esto Durán No lo viste Venir por ningún lado Me lleva la chingada Durán Quemándose las pestañas Con un estudio Cabroncísimo Para este episodio Y estamos En chistes De Concha y Pancho Que te digo Wey No es que parece a propósito Parece a propósito Pero Pero lo bueno Es que existen los chistes Porque la verdad Es que está espantosa La historia Si wey Está ahí No Y se va a poner peor Este Ay no Ella Si no Esto no es nada Ella Comienza a tener Una relación Con 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 Francisco Si Gracias Y En El Bueno A ella la cortejaba El gobernador Wey Era a ver Con Era Se llamaba Chorizo Pues Ella Era una mujer Muy atractiva Wey O sea Mucha gente Quería La quería Y además Era de una familia De abolengo Familia de abolengo Muy bonita Este Todo Bueno Tenía todo su favor Para la época Porque creo que Tener lana Y estar bonita En esa época Y bueno Y ser religiosa Además Ser religiosa Este Era 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 Muy Muy Este Importante Para la sociedad Entonces Pues Llega Llegaba Los bailes Wey Y había Filas De cabrones Que querían Bailar Con ella Y Francisco Pues era Una persona De bajos Recursos Wey Era un Comerciante Que le gustaba Que le gustaba Un chingo Y pues Tenía que competir Contra el gobernador Que quería Con Conchita Entonces Este Bueno Al final No le voy a hacer El cuento largo Ahí Porque no tiene Mucho Ella sigue Teniendo Todas esta Relación Con 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 Jesucristo Ella Se 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 la vive Cualquier momento En el que se Encuentra sola Ella comienza A rezar Así lo dicen Todos sus escritos Yo cualquier Momento En que no había Persona Rezaba Entonces Era una persona Completamente Este Aparte Adoctrinada Como Como se llama Extremista Wey En la religión Claro Bueno Esto se lo va a llevar Al matrimonio Se casa Con Francisco Y pues Cuando empieza A vivir Francisco Con ella Se da cuenta De con quien Se casó Cabrón Empieza Para empezar Hay que decir Que en esa época El sexo Era visto Como un mal Necesario O sea Había que tener Sexo Para reproducirse Pero el sexo En si Era un pecado Claro Entonces Ella Como tenía La cabeza Tan averiada De todo Lo que le habían Metido Ella decía Yo el sexo Lo aborrezco Entonces Ella no quería Tener sexo No disfrutaba El sexo Con Francisco A pesar de que Tuvieron nueve hijos Y Francisco Se daba cuenta Que ella solo Lo hacía Para Para cumplir Como mujeres De la época Para darle Para darle Los hijos Pero ella Tenía una Relación Psicosexual Con Jesús Como A que te referís Con eso Ella Ella se sentía Amada Y si tu lees Sus relatos Excitada Por Jesucristo Sexualmente Si sexualmente Como en Benedetta Andale Bueno Algo así Ella odiaba Todo lo que tuviera Que ver Con niños Y matrimonio No quería saber Nada de los niños Ni nada del matrimonio Si los cuidaba Pero no le gustaba Ser mamá No le gustaba Tener relaciones sexuales Con su esposo Para ella Eso de Dedicarle la vida A Jesús Era completamente Literal De hecho En sus palabras Decía No me gustaba Tener relaciones sexuales Con mi esposo Porque yo estaba Enamorada de Dios Así Entonces Empieza a tener problemas Obviamente Con el matrimonio Entre también El machismo Que de la época Que era muy fuerte Este Y la vida De monja frustrada Que tenía Se escapaba En cualquier momento Para 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 ir a la iglesia A sentarse Enfrente del santísimo Y pasar horas ahí Ok Ella dice Mi marido Tenía horas fijas De irse a su trabajo Y volver Las cuales Yo aprovechaba Para hablar Con mi Jesús En leer cosas espirituales Y en hacer Mis penitencias Después de cumplir Mis obligaciones Quitándome Los cilicios Cuando él Iba a llegar Porque una vez Me tocó Y sintió uno Y se enojó Mucho conmigo O sea Está cabrón No Llegó Llegó Este El primer hijo Bueno Vamos a ir por partes Llega el primer hijo Al niño Lo llaman Francisco A los pocos meses De nacido Le avisan Este A Concepción Que su tío Luis Está grave Hay dos momentos Claves en la vida De Concepción La muerte del tío Luis Que es este A un infarto Pero antes de esto Antes cuando andaba De novia con Francisco Ella tenía un hermano El hermano mayor Que era el que estaba En la hacienda un día Y pasa uno de los condes De esa época Y lo invita a pasar A comer El conde accede Después de mucha insistencia Del hermano de Concepción En la cena Platican Y le dice Oye acabando la cena Te invito un puro Y un café Vamos al despacho Y el güey dice Ahora le va Entonces agarra Cada quien el café Y el puro Se sientan en un sillón Y al momento de sentarse El conde Se le atora la pistola Y le mete un balazo En la cabeza Al hermano Entonces ese momento Cuando se muere Su hermano Que es la primera Que le avisan Y va a correr A verlo Llega La muerte fue como A las 2 1 de la tarde Y logran llegar A la hacienda De San Luis Como a las 10 de la noche Ya el hermano Está muerto en la cama Con la cabeza destrozada Porque cuentan Que prácticamente Los sesos del hermano Terminaron en el techo Imagínate como quedó La cabeza del güey Entonces este momento Esta pérdida De su hermano Ella dice Que en ese momento Dios le habla Este Para que ofrezca Su vida El dolor Entonces ese momento Lo pone como Su transformación Hacia ese lado Pero cuando muere El tío Luis Que era el sacerdote El que la bautizó El que la bautizó Exactamente Y el que Le prestaba su biblioteca Para leer Y todo lo que Todo lo que Si al pedo Porque leía un solo libro Ella Todo el tiempo De la vida de los santos Toda la biblioteca Elegía el mismo libro Ella una y otra vez Si Entonces En ese momento Fíjate Nace el hijo Lo deja Con las Más bien Está amamantando al hijo Y le avisan Tu tío trae un dolor Bien fuerte en el pecho Deja al niño Con la gente Que trabajaba en la casa Y corre a ver al tío Y el tío se está muriendo Entonces ella Lo alcanza a consolar Habla con él Llega el sacerdote Le da los santos óleos Y justo ahí se muere Entonces Ella se deshace Lo quería un chingo Se regresa a su casa Y lo que va a pasar En esta noche Va a marcar la historia No de ella Ella dice De repente veo No sé cómo Que se ilumina El aposento Y así Al lado izquierdo De la cama Donde yo dormía Vi un montón De nubes luminosas Y entre ellas Como pisando Aquellas blanquísimas Gazas A muchos ángeles Grandes Como de cuerpo Natural Bellísimos Con una hermosura Sin nombre Irradiaban dentro De esa blanquísima Luz más clara Que la incandescencia Que conocemos Cuchicheaban entre sí Pero yo no entendí Lo que decían De pronto Volteo hacia los pies De la cama Y vi a mi tío El padre Radiante de gloria Y dicha Con sus vestiduras También blanquísimas Que con un incandescente Con un incensario De oro Incandescente también En las manos Me decía Mira Que dichoso soy Pasa por alto Las cosas del mundo Y otras palabras Pero al mismo tiempo Que escuchaba eso De su boca Otra cosa Se operaba En el fondo De mi alma Que como que Se estremecía Y se transformaba Iluminaba En su fondo Dios mío Que santa impresión O sea Tuvo una puta Alucinación No mames No Claramente Era una persona Totalmente Trastornada Totalmente Trastornada Pero El problema No es ese Sino que le dijeran Bola Si claro Después Se fue aquello Desvaneciendo Y volvieron a aparecer Los objetos Tal cual eran Quedándome En una tristeza Especial Susto Pena Gozo No sé Conjunto De sentimientos Que me hicieron Sollozar Y llorar Esto Te da Un preámbulo De todo lo que Ya contamos De quien fue La fundadora De los misioneros Espíritu Santo Quien fue esta persona Como la iglesia Que Hoy te vamos a hablar De todo lo que Ha generado A partir De la figura De Concepción Cabrera de Armida Este Se vino Después Todo lo que Actualmente Está pasando Con ella Este Ella funda Después Bueno Pierde un hijo Se le ahoga A un niño Este Tiene Varias Varias Este Eventos En su vida Radicales Te das cuenta Bobby Que esto es un episodio De averiados Pero con un santo Yo ya no quería Saber el chiste Porque ya lo habíamos Hecho una vez Pero esto es Super averiados Es un episodio De averiados Si 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 Yo creo que Por eso no estamos Hablando de los misioneros En si Porque dijo Como me hago Publicidad de mi Otro podcast Exactamente Si 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 No mames Bueno Entonces Bueno pues Ella Un día Estando en su cuarto Decide ir a confesarse Este Porque tenía Un sacerdote Permanente En su cuarto Era imaginario Era imaginario Ella vivía A una cuadra De la iglesia Entonces Corre Acaba a confesarse Porque No sé Porque le urgía Quien sabe que habrá hecho O sea era una concha corriendo Era una concha corriendo Y el padre la cepilla Le dice No 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 mames Imagínate Cuantas pinches veces iba El padre le dijo Ya güey Espérate güey Estoy aquí haciendo algo Y entonces se va Y este Y dice que Está hablando con Jesús Y le dice Jesús Yo me quiero tatuar Tu nombre en mi pecho Ok Y Jesús le dice No no mames Como te vas a tatuar Entonces Era baja Era bacharta Haciendo de Jesús No mames No te pases de lanza No te pases de lanza No me nix No me nix No lo hagas Insiste Y habla con su director espiritual Y le dice Oye yo hablé con Jesús Y me quiero tatuar a Jesús En el pecho Y le dice No mames ¿Cómo te vas a tatuar? Bueno Sí Y que ya Hasta que un día Llega con el director espiritual Y le dice Ya por fin Jesús me dijo que sí Entonces el director espiritual le dice Oye Si Jesús te dijo que sí Entonces yo creo que te debes de tatuar el pecho Entonces se va a su cuarto En su casa Cierra la puerta con llave Se lleva una navaja Una vela Guau Gazas Y este Y no sé qué otras mamadas más Se descubre el pecho Si tinta me imagino Se descubre el pecho Y con una navaja Corta su piel Y se pone JHS Y una cruz arriba Que es el signo De los misioneros Santo hoy en día ¿Sabes que estaría verguísima? Y después Espérame Y después Y después Se pone un fierro Incandescente En todas las heridas ¿No? Se quema todo el pecho Graba todo su pecho Y este Y O sea es un grabado a fuego Como el de los animales Es el que se hace Más que un tatuaje Exactamente Porque ella es ganado De Jesucristo ¿Sabes que estaría verguísima? Que para hacerlo Lo haya hecho en un espejo De hecho Lo hizo en un espejo Y se pusieran las letras Al revés Al la Eso ya estaba No mames Pero Pero Este O sea Estamos hablando De Claramente Una persona con trastornos Hasta de De autolesión Y todo Es muy severo De hecho De hecho Les traigo una sorpresa Porque hablé con un amigo O sea no era otro fundador Normal de México Como Marcial Maciel Era alguien trastornado Esta mujer Sí O escriba No mames Sí claro Es tan sano él Es tan sano él Marcial Oye Bueno pues Me di a la tarea De hablar con un amigo Que es psicólogo Que me pidió Que me pidió Que no diga su nombre Porque Pues ¿Quién y por qué Quique Vázquez? No 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 es Quique No es Quique Ah ok Ok Este Y él estudió mucho La vida de esta mujer Ok Y este En un trabajo De su Creo que especialidad Hizo un pequeño estudio De lo que De lo que este De lo que pudo haber tenido ¿No? Empieza con un trastorno De personalidad Que es sabido Las personas Con una personalidad Histriónica O sea histérica Buscan De modo notable Llamar la atención Y se comportan Teatralmente Y Concepción Aunque de manera Sublimada Sublimada Llama la atención De las personas Que ella Selectivamente Escogía Ok Como sus directores Espirituales Las personas Del clero En fin Expresa sus emociones A menudo Exageradas Infantilizadas Y también Medio ideadas Para provocar La simpatía O la atención De los otros La persona Con personalidad Histriónica Es proclive A los comportamientos Sexualmente provocativos O a sexualizar Las relaciones No sexuales Como por ejemplo Encuentra Se encuentra En uno de los escritos Este De ella Que dice Te amo tanto Quisiera ser Tu sagrario Tu copón La oscuridad Misma Que te envuelve Y las especies Que te llevan Consigo Y tu misma Sustancia Y calor Y luz Quisiera ser Tu incienso Para envolverte Quisiera ser Tu atmósfera Profunda Y hasta el mismo Fuego Que enciende Tu corazón Divino Wow Verdad Que con tu amor En el alma Con tus besos Y tus caricias Todos los martirios Todos los heroísmos Serán pocos Para probarte La inmensidad De mi cariño Verdad Mi Jesús Que este fuego Que hoy me abraza Y ensordece el corazón Será inseparable Y también Insuperable Y también Oh si Insaciable O sea Ese es Ese es como El Wetas Pussy Del 1800 Oh mames Está ahí En cabrón Yo estaba pensando Algo parecido Estaba pensando Que hoy en día Haría una sesión Con Bizarrap ¿No? Con sesión No pero es que Ese es de Dolina Ese es de Dolina El Wetas Pussy Es este No seas mapo Ay muy buena Bueno entonces Bueno Punto 2 Trastorno de esquizofrenia Tipo paranoide Concepción En varios eventos Narrados por ella misma Ya sea En su cuenta De conciencia O su autobiografía Vida Hay un libro de ella Que se llama Vida Tener visiones Como aquella ocasión En la que se encontraba En el templo De la ciudad De San Luis Potosí Escribe Concepción Caramida En su autobiografía Solo pasaron Unos días Después del monograma El monograma Lo que se tatúa En el pecho Cuando una mañana Feliz Inolvidable mañana Estando haciendo Mi oración En la iglesia De la compañía Repentinamente vi No se como Una paloma En medio De un gran fuego Como de rayos De luz Pero de luz Casi blanca Clarísima Y brillante Muy superior A la incandescente Y en el centro De ella A la palomita Blanca también Blanquísima Como con las alas Extendidas No vi más Pero eso me hizo Una impresión Muy honda Aunque sin saber Qué significaría Aquello Cuando se lo comuniqué A mi director Solo me dijo Esperemos Y no se hizo Por cierto Esperar mucho La solución Pocos días Después Repentinamente También Voy viendo A la misma paloma Pero debajo De ella En el fondo De aquella Intensa luz Una cruz Grande Muy grande Con un corazón En el centro Donde los brazos Parten Parecía que flotaba En un crepúsculo De nubes Como un fuego Dentro Debajo de la cruz Partían rayos De luz Los cuales No se confundían Ni con la luz Blanca De la palomita Ni con el fuego De las nubes Eran entre tonos De luz Qué primor Y qué encanto Bueno Esto que les estoy Platicando Es la cruz Del apostolado Que es La cruz De los visionarios Del Espíritu Santo La que tienen En todos Sus seminarios Y sus casas Bueno Tenemos también Pues Las alucinaciones No se se pueden llamar Alucinaciones Pero los problemas Auditivos Que tenía Ella Dice En uno de sus escritos Después de algunos Quehaceres Me puse a coser Una camiseta De hayate Para regalar Al padre Félix En este momento Ya conoce Al padre Félix De Jesús Ruger Que va a ser El que la va Con el que va a fundar Los misioneros Del Espíritu Santo Este Estando En esto Oí repentinamente Una voz Que me dijo Pedrito Está En la fuente Sentí Que me Leé Y repetí Yo Estas mismas Palabras Maquinalmente Pedrito Está En la fuente Tuvo también Una esquizofrenia Tipo Catatónica O sea Todo esto Es un Obviamente No puedo hacer Un estudio Profundo De esto Es una suposición De todo lo que Ella escribió Y como Y Sus extractos De ahí Lo agarró Para una evaluación Tendría Un profesional Que sentarse Con ella Y hacer Entrevistas Y pruebas Obviamente Si Esquizofrenia Tipo Catatónica Podría haber Tenido También En varias Ocasiones Concepción Concepción Expresa Cómo sentía El arrebato De la experiencia Mística No sentía En cuerpo Sentía Las coyunturas Hechas Pedazos Y el cuerpo Como apelado Y adolorido Así como Catatónica Del cuerpo Completo En varias Ocasiones Trastornos De somatización En varias Ocasiones Concepción Narra Que sufría Desmayos Hacía Frecuentes Y largos Ayunos O sea Probablemente Padecía Algún tipo De anorexia Y este Perdía el sentido Hijo de más Se murió El otro bebé Para que ella Tragara Y se daba El lujo De no tragar De grande Pues sí De Verga Así es Muy lastimada Igual me parece Horrible Bobby Que vos le quieras Decir a Conchita Que tiene que tragar Y que no Me parece Deconstruite Te pido por favor Deconstruite De una vez Pues es que No quería comer Pancho No 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 Literal Y hoy sería Devota de Bergoglio No Probablemente Probablemente Entonces Pues bueno Este Podemos ver Como era una niña Que creció En una En una familia De la verga Y este Y pues Desarrolló Un chingo De pedos Fundó Las obras De la cruz Hizo Lo más interesante Es que la La primera La primera Este Como le podemos decir El primer brazo De las obras De la cruz Es este Es el apostolado De la cruz Y el apostolado De la cruz No es otra cosa Más que Impulsar A aquellos Que quieren Santificar Todos los actos De su vida O sea Alimentar A más personas Así O sea Es algo Estil Opus Dei Si Ok Te hago una pregunta Ale Porque todo lo que contás De esta persona Parece una persona Completamente Incapaz Socialmente Realmente Fundó ella Las cosas O alguien más Se aprovechó De ella Y la utilizó Como elemento Yo siento Las dos cosas No parece una persona Capaz de haber fundado Algo La verdad Por lo que contás Las dos cosas Pero También Es una persona Súper entregada A lo que estaba Haciendo Esta mujer Escribió Una obra Casi el tamaño De Aquino Ah Escribía muchísimo Muchísimo Cabrón Tiene un manuscrito De tomos Y tomos Y tomos Y tomos Son Tiene Vaya Escribió Un legado Teológico De 66 Volúmenes O sea Imagínate Era una persona Que si estaba Muy clavada Que pendeja No era No, no, no Pero no lo decía Por eso Sino porque era Completamente Antisocial Ajá Como que Pero encontraba Todo Toda esa O sea No se Se envolvía Socialmente Pero si se Se envolvía Muy bien Dentro del clero Ok Muchos amigos Sacerdotes Por eso te digo Que va de la mano O sea Obviamente Los sacerdotes Se dieron cuenta La niña Adinerada Hacendada Es súper Este Con pedos Bien cabrones Pero que pues Ellos Dijeron Es una No lo hagas Bobby No lo hagas Es una Es una Es la pieza Perfecta Para fundar Cosas Cabrón Porque tiene Lana Tiene Sí Eso te iba a decir Que es lo mejor Que le pudo pasar A la iglesia católica En ese momento Como institución Claro Claro Y sobre todo De un lugar Conservador Porque hay algo Que vos decís Que es Es muy llamativo Y muy paradójico Que es que Odiaba a los niños O no le interesaba Ni todo Y sin embargo Y sin embargo Su institución Principalmente es conocida Por las escuelas Y por querer mucho A los niños Y por los abusos A los niños Eso lo vamos a guardar Para cuando hablemos Bien de los misioneros Pero Me parece que Es una forma De un sector Muy conservador De la iglesia De destruir Infancias De manera sistemática Tomar a estas figuras Que en realidad Odian a la infancia Y lo que quieren es Tener pequeños esclavos Y entonces Los rompen Con un montón De herramientas Entre las cuales Por supuesto El abuso Y no solo El abuso sexual Sino El romper Cualquier Cuestión de individualidad Que ya lo hablaremos Cuando hagamos Un episodio Sobre los misioneros Que pensamos Bobby Que iba a ser este Bobby y yo Pensamos Que iba a ser este Digamos que es La precuela Terminamos en averiados El corsario Tiró una bomba De uno E hizo un gran comercial De lo que es averiados Pero Como para darle un cierre Yo les voy a decir Bueno Y esta persona Pensarán los que no son mexicanos Porque imagino que los mexicanos Lo saben Pero los que no son mexicanos Pensarán Bueno Esta persona Paulatinamente Corrió hacia el olvido Y fue tomada A la institución Por otros No Concepción Cabrera Fue beatificada Fue beatificada Y fue beatificada Con toda la pompa Y circunstancia Que corresponde Porque fue la primera Laica Mexicana En llegar a los altares Muchos años Sí Muchos años Después de su muerte ¿Quién la beatificó Y por qué Juan Pablo II? No, no, no Fue Francisco Fue Francisco Fue en el 2019 El 4 de mayo Del 2019 Super Recientificada Sí En la Basílica De Guadalupe Convertida Como les decía En la primera Laica En ser elevada A los altares De acuerdo al documento De beatificación Caracterizada Por tener varias facetas En su vida Entre las que se destacan Ser madre Pésima Esposa Pésima Mística Loca Y escritora Prolífica Ahora Increíble Una escritora Prolífica Que solo leía Un libro Eso me parece Maravilloso La ceremonia De beatificación Fue presidida Por el cardenal Ángelo Bequiu Prefecto de la Congregación Para la causa De los santos Participaron 80 Obispos Se leyó La carta Apostólica Enviada por Mi compatriota El Papa Francisco Y bueno En la homilía El cardenal Recordó A Concepción Como una figura Maravillosa Esto me parece Espectacular Una figura Maravillosa En sus diferentes Aspectos De esposa Madre Viuda O sea Quisiera saber Cómo es el aspecto De viuda Con relación Al aspecto De esposa No O sea Cómo se es Una buena Viuda Cómo funciona Eso Yo creo que Vivir el dolor De viuda Y no volverte A casar Será eso Para ellos Debe ser eso Debe ser eso Inspiradora De institutos Religiosos Y de iniciativas Apostólicas Fíjate como acá La refieren Como inspiradora Y no fundadora Es que La belleza Como una mujer Va A influir La belleza Y la fuerza De su testimonio Consiste en haber Escogido Desde la adolescencia Consagrarse al amor Absoluto De Dios Elegir a Dios Como amor Absoluto Significa abrazar Su voluntad Que a Conchita Se manifestó De manera Inmediata Y clara Serás esposa Y madre Bueno Después Sostuvo Al igual que La Virgen María La felicidad Consistía No en seguir Sus propias Inspiraciones Aunque santas Sino en conformar El proyecto Que Dios Tenía para ella Una cosa Típica De los ególatras Decir que no es Por ellos Sino por una figura Más Cuando es evidente Que estaba Todo su interés Pero bueno Esta pobre Persona Que debió Tener una Tensión Psiquiátrica O debieron Dejarla morir Ese 8 de diciembre Este Funesto En lugar De todo eso Es Como siempre Reconocida Por la Iglesia Católica Así que bueno Muchas gracias Alejandro Por este estudio Lo hiciste espectacular Por este episodio Tan interesante De esta persona Tan Una Una víctima De sus circunstancias A fin de cuentas Una víctima Pero a mí Me impresiona Como Como Ya hemos hablado De los santos Más absurdos Siempre Idealizan Este tipo De comportamientos Lo romantizan Para poder Para sus propios Beneficios La iglesia Siempre lo hace Y no importa Que sus vidas Se vayan a la mierda Siempre No es que Ella vivió Bien Y además Los santos Son para la gente Que es creyente El modelo A seguir O sea Esta persona Es el modelo A seguir No mamen A mí me parece Increíble Tremendo Tremendo Corsario Que horrible Pero que bonito Relatas Este creo que Mucha gente de la audiencia Va a estar de acuerdo Y lo va a disfrutar Que anuncios tenemos amigos Antes de irnos ya Suscríbanse a Patreon Suscríbanse a Patreon Donde tenemos Cada vez más contenido No saben Bobby hizo un episodio Realmente De 45 minutos Analizando Esto Fui en año nuevo A la iglesia Y me encontré Este librillo Que se llama Eres laico O ateo Es hermoso Ese contenido Está en el Tiempo 45 minutos Más o menos Por favor Suscríbanse Ahora vamos a subir Hablando en serio Vamos a subir Un especial Que lo va a hacer El Corsario Sobre el Cardenal Pell Que acaba de fallecer George Pell Tuvimos dos fallecimientos Ilustres en estos días Se murió Ratzinger Y se murió Pell Dos de las personas Más conservadoras De la iglesia católica El próximo episodio Va a ser sobre Ratzinger Y el especial Para Patreon Sobre Pell Y tenemos Muchísimas cosas más Todo lo que hizo Larva En Catar Todo lo que hace Caro Hernández Solís Cada vez que se emputa Y muchísimas cosas más Lo que sacamos Que no quedan los episodios Porque quedan muy largos Seguramente va a haber Algo en este episodio Y muchísimo más Y Patreon es Y este año Es el enfoque Que le vamos a poner El lugar principal En el que Herejes Quiere crecer Así que por favor Suscríbanse a Patreon Y que más Chicos Tenemos camisetas Entonces Si quiere una de las Playeras O remeras O camisetas De Herejes De Herejes El podcast El link Está en la descripción Con Stay Metal 666 Miren De hecho Yo traigo Una de ellos Ahorita Entonces Si quieren Una de Stay Metal Como esta Que traigo yo O una de Herejes Ahí en el link Que está en la descripción Estamos en todas Las redes sociales Como Herejes El podcast Y individualmente Estamos como Corsario.ereje Vasco.ereje Bobby.ereje Vaya Y síganos Y vean nuestras Estupideces Por favor Exacto Exactamente Y sigan Si les gustó Este contenido Así Donde el Corsario Cuenta la vida De alguien Pero quiere Como un twist musical No en serio En serio Está muy bueno Pero es que además Hay una cosa Hay un Este Grandote Buenazo Que es Chuy Que puede ser Reemplazado por Bobby Y hay un pelado Maligno Que es Coque Que puede ser Reemplazado por mí Así que Es como que Tiene Tiene una cosa De similitud Como que el Corsario Gira Gira alrededor De los mismos Círculos Siempre Tiene amigos Intercambiables Tiene amigos Intercambiables El próximo episodio También nos va a acompañar Lorx Así que Ah vuelve Lorx Mira vuelve Que bien Que bien Excelente Excelente Alguien más Que huye de la maternidad Pero Fundar iglesia Algo así Pues perfecto Ya está Excelente Entonces No queda nada más Que agregar Este fue Otro domingo De no ir a misa Y escuchar herejes El podcast Vámonos Adiós Vámonos Se hace audio Chavos Vanas Corten sus audios Ya no hablamos De la muerte De Conchita No vas con si dijo La muerte Dijiste Dijo que Hubiera mejor muerto Un no sé qué día Dijiste